VIVIERRADIO 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 El Ayuntamiento de Palencia va a requerir... DIF en los próximos días que modifique el proyecto del tramo Valencia-Palencia-Norte de la línea de alta velocidad a Cantabria para que se ajuste plenamente, dicen, al estudio informativo de integración del ferrocarril en la ciudad, aprobado en el año 2010. La alcaldesa Miriam Andrés ha anunciado en los últimos días que las tres opciones propuestas en el informe jurídico elaborado a petición del Ayuntamiento por el Catedrático de Derecho que consiste en esgrimir el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa en el que se refleja potestivamente que la Administración Pública afectada puede enviar un requerimiento a la otra Administración para pedirle que derogue, anule, revoque o modifique la actuación material que se está ejecutando. ADIF va a disponer de un mes para contestar la petición del Ayuntamiento. La regidora ha confirmado que ya ha dado orden para que se prepare el requerimiento que será presentado en dos semanas, por lo que en enero se sabrá la respuesta de ADIF. En el peor y más probable de los casos puede no contestar o contestar fundamentadamente que no admite el requerimiento municipal, que es lo que la regidora cree que ocurrirá. Entonces, pasado ese mes, el Ayuntamiento planteará la demanda ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en Madrid, según ha sentenciado la propia alcaldesa. La primera, ADIF, ha explicado que ese informe se solicitó para aclarar dos dudas que el equipo de gobierno quería tener respuesta antes de dar el siguiente paso. La primera, en qué fase del procedimiento se está respecto a la obra que ADIF está acometiendo y la segunda, qué reclaman, según ha especificado la propia regidora. También que los estudios técnicos cada vez más específicos tienen claro que ese proyecto constructivo no es compatible con el informativo y que al Ayuntamiento no le vale el modificado que se presentó por planos el pasado mes. De la reunión mantenida en Madrid el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento regresó con un modificado que garantizaba que cuatro de las vías continuarían soterradas y la de alta velocidad que va a Cantabria no iría bajo tierra durante 200 metros de los 2.740 planteados en el estudio informativo del soterramiento, lo que supondría renunciar a unos 1.000 metros cuadrados. Ese cambio que ADIF no ha registrado en el consistorio garantizaba que la obra fuese compatible con el soterramiento, pero, y es un gran pero, el Ayuntamiento cree que no es compatible con los estudios informativos ni de 2010 ni de 2018, en los que se deja claro que la solución a la integración del ferrocarril en la ciudad pasa por un soterramiento de 2.740 metros. Garantizar ahora esa compatibilidad exigirá ADIF parar la obra y modificar el proyecto para desplazar la plataforma de la losa de soterramiento para que los futuros trenes salgan bajo tierra desde la estación, lo que haría que el primer salto del carnero no adquiera los 14 metros de altura que plantea ahora el proyecto constructivo. ¿Qué garantías hay de que el Ayuntamiento tenga éxito con esta maniobra? Pues ninguna, el informe no garantiza nada y el futuro es incierto, según ha manifestado la propia alcaldesa y el artículo 44 les da una oportunidad de entenderse con ADIF, pero si no lo hacen, el informe jurídico no garantiza un éxito claro, según ha reconocido Miriam Andrés, la alcaldesa de la capital que, por cierto, escucharemos aquí en unos minutos en Vive Radio Palencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y decenas de actos se han sucedido a lo largo y ancho de la provincia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra cada 25 de noviembre. Uno de los actos comenzaba, de hecho, el viernes con ese minuto de silencio por las víctimas de violencia de género a las puertas de la Diputación Provincial en un acto en el que estaban convocados todos los palentinos. Decenas de personas se concentraron en esa jornada para guardar un minuto de silencio contra esta lacra social y solamente se rompió por los fuertes aplausos de los asistentes. En ese acto, enmarcado en el programa de eventos organizado por la institución para concienciar sobre la importancia de acabar con esa lacra, se contó con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, que estuvo acompañada por todos los trabajadores de la Administración Provincial. Y además, el sábado, la Plaza Mayor acogió otra concentración en memoria de todas esas víctimas de la violencia de género y después se produjo la lectura del manifiesto por parte de varias jugadoras del Club de Fútbol Palencia Femenino y el Club de Balón Mano. Y los palentinos juegan ahora más dinero a la lotería, que hace dos décadas es la principal conclusión a la que se llega al observar los datos de las consignaciones de billetes que loterías y apuestas del Estado llevan a cabo en los últimos 20 años. Aquel ejercicio en el año 2003, en el que el décimo ya costaba 20 euros, se fijó por primera vez esa cuantía en 2002 con la llegada del euro. El organismo promotor del popular sorteo del 22 de diciembre envió más de 757.000 décimos a las administraciones de Palencia. En cambio, este año la cifra asciende a 1.123.000 décimos, una cifra que supera por primera vez el dato de distribución previo a la crisis económica. El máximo se marcó en el año 2011, cuando se consignaron 1.085.000 décimos, según los datos publicados en Diario Palentino, en varias informaciones, por cierto, que es una información esta que pueden leer en la edición de este lunes. La difícil situación de la economía española y el impuesto del 20% a los grandes premios, que se empezó a aplicar en 2013, frenaron la consignación, que poco a poco se fue recuperando en los años posteriores, a excepción del fatídico 2020, en el que Loterías calculó que se iban a vender menos que en 2019 y así se cumplió. Tras este frenazo, la oferta de décimos en las administraciones volvió a aumentar hasta consignarse este año una cuantía económica nunca antes vista en la provincia, 22.460.000 euros, un 6,6% más que el año pasado, cuando se habló ya de la nada despreciable cifra de más de 21 millones de euros. Esto supuso que se van a enviar 1.053.000 décimos, de los que se vendió el 92%. Únicamente casi más del 7% se quedó en las ventanillas de las oficinas. Y de repetirse estos porcentajes, el próximo día 22, la cifra gastada en Palencia en Loterías va a superar los 20 millones de euros. Y tras las conversaciones que se han ido produciendo en las últimas semanas, el Partido Popular de Castilla y León ha acordado con el PSOE una lista de unidad para la próxima comisión ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Dicho acuerdo va a ser sometido a la aprobación del Pleno de la próxima Asamblea General, en el que se va a proceder a renovar los vocales y a la reelección del presidente para los próximos cuatro años. Según dicho acuerdo y en lo que respecta al PP de Castilla y León, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, va a ser reelegida como máxima responsable de la Federación Real de Municipios y Provincias de Castilla y León. Además, el Partido Popular va a ocupar las vicepresidencias segunda y tercera, siendo los designados para esos cargos la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala y el vicepresidente de la Diputación de Segovia, José María Bravo. Además de este partido, además este partido ostentará 18 vocalías. Y por su parte, al Partido Socialista le van a corresponder las vicepresidencias primera y cuarta, además de 12 vocalías. El acuerdo certifica la voluntad de trabajo en común que pretende seguir teniendo la Federación en favor de los intereses de todos y cada uno de los municipios y diputaciones de Castilla y León. Y Galletas Gullón, la galletera centenaria, líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha realizado una entrega de una tonelada de productos al Banco de Alimentos de Palencia con motivo de la gran recogida de alimentos que se ha organizado durante estos días. De esta manera, la galletera firma su compromiso con el bienestar de los colectivos desfavorecidos y personas vulnerables de la provincia. La gran recogida va a suponer la actividad más importante de todas las que se realizan en la compañía en lo que se refiere a la solidaridad. Y recuerdan que los particulares también pueden colaborar en los puntos de recogida en tiendas y supermercados. Hasta el domingo se ha realizado esta campaña con el objetivo de recaudar 23 millones de kilos de alimentos para luchar contra la pobreza alimentaria. En palabras del propio Paco Evia, director corporativo de Galletas Gullón, en esta compañía se toman muy en serio la lucha por el bienestar de la sociedad y la mejora de la calidad de vida de las personas del entorno. Y el Comité Antisida de Palencia reclama el regreso de las grandes campañas de concienciación, más apoyo financiero de las instituciones y es otra de las peticiones de la organización que presta servicio a un millar de usuarios al año. La gran mayoría, dicen, personas sin VIH. La organización de grandes campañas de concienciación y sensibilización, la recuperación de la educación afectivo-sexual en los centros escolares que se perdió en 2009 y el apoyo a las organizaciones que trabajan con los afectados son las reclamaciones del Comité Antisida de Palencia que, como es habitual, conmemora con actividades especiales el Día Mundial de la lucha contra el SIDA que tiene lugar el 1 de diciembre. Bárbara López y María San Martín, educadoras sociales de la organización que tiene su sede en la calle Las Acacias, en el barrio de San Juanillo, lamentan que en pleno siglo XXI siga habiendo en Palencia tanto desconocimiento en torno al VIH, lo que provoca, entre otras cuestiones, que los estigmas que había en torno al virus hace 40 años perduren igual que entonces. Dicen que no ha cambiado nada y que es la infección más estigmatizada de todos los tiempos, según han criticado desde el comité que denuncia que para evitar problemas las personas seropositivas no hablan de su situación, al contrario de lo que ocurre, según comentan, en otras ciudades españolas más grandes. El 1 de diciembre es el Día Mundial contra esta enfermedad, contra el SIDA, pero los eventos del comité en Palencia arrancaron ya el día 20 con la campaña European Testing Week que se prolongó hasta este domingo y que buscó acercar la prueba del VIH a toda la población. La Fundación Díaz Caneja va a coger dos citas audiovisuales. La primera es la proyección del vídeo de la acción del nido desde mañana hasta el día 14 de enero durante el horario de apertura del Museo de la calle Lope de Vega. Y la segunda va a comenzar también mañana a las 7 y media de la tarde y va a ser la emisión del documental Soy Visible. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. En formato de cortometraje recoge testimonios de personas que participaron en el primer Pride Plus que se celebró en Madrid en 2022 y que estaba enfocado en visibilizar la dignidad de las personas con VIH. A su finalización va a intervenir Oliver Marcos, que va a relatar su experiencia en esta actividad, lo que supone salir del armario, según ha explicado la propia López y la propia San Martín. El año pasado acudió a este evento un usuario del Centro Palentino en 2023 y la cifra ascendió a 7. Un logro, según han destacado. Y los integrantes de la Unión Popular de Palencia, equipo de fútbol que milita esta temporada en primera división regional de aficionados, se encontraron el pasado viernes por la noche con un desagradable panorama. Cuando terminaron el entrenamiento y entraron en su vestuario de los campos Sergio Asenjo, dedujeron que algún amigo de lo ajeno entró en las instalaciones y sustrajo una docena de móviles y carteras con la documentación oficial de los miembros del club. Según comentan desde la entidad morada, uno de los compañeros que participaba en el entrenamiento accedió al vestuario antes que el resto de los miembros. Vio una mochila en el suelo y la colocó adecuadamente, antes de salir, pero poco después la volvió a ver tirada sobre el pavimento. Se dio cuenta de que le faltaba el móvil y después el resto de personas se fue percatando de la desaparición de sus objetos. Intentaron localizar los teléfonos iPhone, pero cuando se dieron cuenta estaban ya todos apagados y no pudieron hacer nada, según han añadido desde la Unión Popular Palencia. Ante esta situación, varios de los afectados se personaron en la Comisaría de Policía Nacional de Palencia para dar cuenta de los hechos y según pudo saber el diario Palentino, ya hay registradas al menos ocho denuncias por este motivo. Fuentes oficiales recomiendan colocar todas las bolsas deportivas en taquillas cerradas para evitar en la medida de lo posible estos sucesos. Lamentablemente no es la primera vez que se producen estos robos en complejos deportivos. El venta de baños, que juega en la primera división provincial de aficionados, ha publicado en sus redes sociales además que habían asaltado el kiosco del campo a Amador Alonso y que se llevaron los productos que se venden durante los partidos. Saludos de quien les habla, son las 8 y 17 minutos, soy Irene Rodríguez que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, en un día en el que vamos a tener nieblas y cielos cubiertos durante toda la jornada y las temperaturas se van a mover en Palencia capital entre el grado positivo de mínima y los 12 de máxima. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas o visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerratopalentino.es. Saborear lo auténtico. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de... Iman Temporing, empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más en www.imancorp.es. Calle Los Soldados, pasaje. En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas. Calle Los Soldados 3. Café Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de carta para celíacos. Calle Valentín, Calderón 11. Descubre tu comercio. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. El Ayuntamiento de Palencia va a requerir a Adif para que paralice la obra de los tres pasos con el fin de modificar el proyecto del soterramiento. De esta forma, se va a abrir un plazo de un mes desde que el administrador ferroviario reciba el requerimiento y si no se paralizan las obras, el consistorio va a acudir a los juzgados. Así lo ha manifestado en las últimas horas Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué es lo que ha llevado al consistorio a tomar esta decisión? Bueno, pues seguir en línea con lo que habíamos comentado tanto a la ciudadanía como con los grupos políticos desde el principio. Nosotros teníamos que ver primero y resolver ciertas dudas. Primero, en qué fase del procedimiento nos encontrábamos, porque es verdad que hay una obra que había empezado hace tiempo, que desde el año 2021 había una serie de comunicaciones día a día con el ayuntamiento, y segundo, que era el objeto de reclamación para el ayuntamiento poder delimitar la actuación procesal. Por lo tanto, encargamos ese informe jurídico y dentro de ese informe jurídico se nos plantean un par de vías y hay una vía que es la que nos aconseja este jurídico externo que hemos contratado, que es un catedrático de derecho administrativo, y nos habla de acudir al artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Condenciosa Administrativa. ¿Qué nos dice esa ley? Pues nos habla de que, lógicamente, los litigios entre administraciones públicas no se puede interponer recurso en vía administrativa, pero potestativamente podemos, primero, como paso previo, acudir al juzgado, al contencioso, como paso previo, requerir. ¿Por qué? Porque siempre es preferible llegar a un acuerdo que acudir a los tribunales. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento va a hacer un requerimiento a ADIF para que paralice esa obra y la modifique, y la adecue al 100% y la ajuste al estudio informativo del soterramiento del ferrocarril, porque creo que Palencia tiene ese derecho adquirido. Y nuestros informes técnicos, cuanto más ahondan en el mismo, más dicen que es incompatible con el estudio informativo del 2010. Por lo tanto, no deja de ser una actuación coherente y en línea con lo que dijimos desde el principio. ¿Cuál es la consecuencia más inmediata de este requerimiento? ¿Cuál es el primer paso que van a dar? Bueno, pues es enviarle, que es cuando le tengamos realizado. Hoy solo hemos comunicado a los portavoces dentro de la Junta de Gobierno, y calculamos que más o menos en 8 o 10 días estará ese requerimiento listo para enviar a ADIF. En cuanto enviemos a ADIF ese requerimiento, nosotros tenemos que contar un mes de plazo, que es el que tiene el órgano competente, en este caso ADIF, para que conteste. Puede contestar y puede oponerse o puede no contestar y darlo por rechazado. En todo caso, cuando ese mes pase, nosotros ya tenemos que plantear, si no se cumplen nuestras expectativas, plantear la demanda ante el juzgado correspondiente, que en este caso es el juzgado central del contencioso en Madrid. ¿Qué espero? Primero, que ADIF, ante este ultimátum, se avenga a hacerlo, a parar esa obra y a modificarlo. Y, en segundo lugar, espero que la carta que hemos enviado hace dos días al nuevo ministro de Transportes, a Óscar Puente, también se ponga a mirarlo él personalmente. Porque le pedimos, aparte de pedirle un coste actualizado de las obras del soterramiento del ferrocarril, a su paso por nuestra ciudad, también le pedimos amparo ante esta situación. A mí me gustaría, como alcaldesa, no tener que recurrir a plantear una demanda al juzgado, pero, lógicamente, si no queda más remedio, lo haremos. ¿Ante esta postura, qué postura podría adoptar, por ejemplo, el ministerio? Pues el ministerio, yo confío en que el ministerio pueda torcer el brazo a ADIF, porque ya lo hicieron en el año 2018, en este caso fue el Ministerio de Medio Ambiente, cuando, ante la obra y el estudio informativo de esta obra que están ejecutando, les dijo, vale, pero tiene que ser plenamente compatible con el estudio informativo que la ciudad de Palencia tiene del 2010, y les torció el brazo. Y yo espero, o confío, que si los ministerios quieren, puedan torcer el brazo a ADIF. Lo que pasa es que es algo incierto. ¿Y por qué digo que es incierto? Porque ADIF ya tiene una obra adjudicada. No es solo que esté adjudicada, es que la está ejecutando. Y esa obra que está ejecutando tiene un coste de 27 millones de euros. Y, lógicamente, aquí caemos ya en responsabilidades patrimoniales, y aquí sí que me gustaría, bueno, pues, alzar la voz y decir que esto que estamos haciendo ahora se debió hacer a raíz de la primera comunicación de ADIF con el Ayuntamiento de Palencia, allá por 2021, y no se hizo. Hablaba de ese coste actualizado que van a solicitar al Ministerio. ¿A cuánto ascendería, creen? Pues no lo sabemos. Sabemos que en el protocolo que se firmó en el 2008 y, posteriormente, en esas negociaciones para el estudio informativo, se hablaba de más o menos 346 millones de euros. Pero, lógicamente, hay cuestiones que se están acometiendo ya. Por ejemplo, hace dos días veíamos en los medios cómo ADIF había adjudicado la plataforma sur de acceso a la ciudad, que son 73 millones de euros. Y como parte de esta obra que está acometiendo en la zona norte, también entra dentro de ese proyecto de soterramiento, ¿no? Por lo tanto, necesitamos saber de qué estaríamos hablando y de qué cantidades estaríamos hablando para ver si el Ayuntamiento puede cofinanciar la parte que le correspondiera de esa obra del soterramiento. En todo caso, sí que he lanzado un mensaje también al presidente de la Junta de Castilla y León, porque ayer conocía que equiparaba el soterramiento de Valladolid, Palencia y León. Y lo que a mí sí que me gustaría pedirle como alcaldesa de la ciudad es que no una nuestra suerte a un desahuciado. Y digo esto porque Valladolid, por mucho que se emperren, no es equiparable al soterramiento de Palencia, porque Valladolid tiene aprobado un estudio informativo de integración del ferrocarril en superficie en el año 2022. Estudio informativo que firmó la Junta de Castilla y León y que firmó el propio Ayuntamiento, a cambio de que el Estado les ayudara, vamos, les ayudara, asumiera los 400 millones de deuda que había dejado el Partido Popular y León de la Riva en el Ayuntamiento de Valladolid. Por lo tanto, sí que le pido al presidente de la Junta de Castilla y León que pelee por todos los soterramientos que quiera en su comunidad, pero que desde luego no una nuestra suerte al soterramiento de Valladolid, porque está perjudicando los intereses de la ciudad de Palencia. Bueno, hablaba del propio Óscar Puente, el ahora ministro de Transportes, ha reconocido que el soterramiento no se va a hacer en Valladolid porque no es viable, y si hubiera sido viable, ya se hubiera hecho. Claro, es lo que yo intento trasladar. No es que yo diga como alcaldesa porque no es posible un soterramiento en otra ciudad, que no me corresponde, pero yo leo los documentos y veo los pasos que hay dados, y esos pasos que hay dados son irreversibles. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Valladolid ahora mismo es deshacer toda la millonada que se ha hecho en la permeabilización de una integración firmada, repito, por todas las administraciones públicas, y tirar por la borda los millones que se han invertido ya. Pero bueno, eso le corresponde al señor Carnero y tendrá que ser claro con sus ciudadanos. Y si el Estado, al final, en palabras del ministro, que es quien tiene que poner el montante mayor de dinero en los soterramientos, dice que ese soterramiento es imposible, pues no voy a enmendar yo la plana al ministro, por supuesto. Alcaldesa, ¿qué reuniones tiene más próximas con el ministro de Transportes, con Óscar Puente? No la tengo pedida todavía. He pedido el pasado 22 de noviembre en esa carta el coste actualizado del soterramiento y el amparo por la obra de ADIF. Y en los próximos días, yo, bueno, pues para la próxima semana le pediré una cita para tratar algún tema que me parece urgente de cara a abordar el presupuesto del año 2024 y es el acceso de la A67 al polígono industrial. ¿Cuál es, bueno, por cierto, otra infraestructura más que necesaria para los empresarios palentinos? Totalmente, totalmente. Hay una cuestión que es que la visita de los técnicos de ADIF, hace ya algunas semanas, pues ha llamado mucho la atención a los medios de comunicación. ¿Cuáles han sido las sensaciones de esas reuniones para la alcaldesa, para Miriam Andrés? ¿Las visitas de qué técnicos? Los técnicos de ADIF que han estado visitando las obras, bueno, que se han estado acometiendo en la zona de los Tres Pasos y demás. Ah, bueno, ahí nosotros no nos hemos metido. Quiero decir, ADIF sabe lo que piensa el ayuntamiento, sabe que el ayuntamiento iba a encargar un estudio jurídico externo, ese estudio ha llegado y el ayuntamiento, lógicamente, en su autonomía, decide plantear esta cuestión, que es ese requerimiento previo al planteamiento de la demanda judicial, ¿no? Por lo tanto, yo lo que tenga que hacer ADIF en la obra que está ejecutando no tengo por qué meterme. Hoy he hablado con algún vecino de la zona y me dice que sí que tienen bastante paradas las obras más cercanas a las casas y que se están centrando en las obras más alejadas a las casas, pero ahí a mí yo ya no soy quien para meterme ni para valorar eso. Hay algunos agentes, por ejemplo, algunos miembros de la plataforma por el soterramiento de Palencia que cuando se fueron conociendo las últimas noticias sobre las obras de ADIF decían es que a la alcaldesa parece que le están tomando el pelo, ¿no? No sé si se ha sentido en alguna ocasión así o no. No, yo me he sentido escuchada por ADIF. Otra cosa es que ADIF luego haga lo que en el ámbito de su competencia crea que tenga que hacer. Pero me he sentido escuchada por ADIF, entre otras cuestiones, porque este ayuntamiento no había contestado aquella carta donde le mandaba el proyecto básico. Por cierto, el proyecto constructivo se ha registrado ya en este ayuntamiento, se registró el día 16 de noviembre y no difiere en nada del proyecto básico que se mandó al ayuntamiento en octubre del 2021. Por lo tanto, ellos alegan en sus fundamentos jurídicos, desde ADIF, que no ha habido indeficción del ayuntamiento y yo me he sentido escuchada, porque yo he tenido ocasión de ir hasta dos veces a Madrid, en una de ellas reunirme con la propia ministra, con la ministra que ya no lo es, y me he sentido escuchada y bien atendida por el administrador de infraestructuras. Otra cosa es que ellos planteen en su derecho sus mayores beneficios y su competencia para hacer las infraestructuras que tengan que hacer, pero yo no me he sentido en ningún caso menospreciada ni maltratada por el administrador de infraestructuras. Bueno, pues Miriam Andrés, alcaldesa de la capital de Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Nos empieza a contar ese mes de cara a ese requerimiento. Sí, en cuanto le enviemos, que le estamos preparando, pero ya digo que en ocho días estará casi con total seguridad. Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Álvaro, acércate bien al micro, son las ocho y treinta y tres minutos, me estaba colando ya en antena, son las ocho y treinta y tres minutos, le estaba diciendo a uno de nuestros tertulianos de este lunes 27 de noviembre que se acercase bien al micro, que le tocaba hablar. Álvaro Gutiérrez Baños, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Irene. Se estrena Álvaro Gutiérrez Baños, arquitecto palentino en las tertulias de Viverradio Palencia. Muchas gracias por venir, ¿qué tal todo? Gracias por invitarme, todo muy bien, gracias. Sí, bueno, ahora vamos a analizar lo que ha dicho Miriam Andrés sobre el soterramiento. Lo vamos a hacer también con Guillermo Flores, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo nos gusta tu voz, Guillermo, por la mañana? Sí, esta vez sí que he hablado antes, pero a veces uno habla para ver si se acuerda, ¿no? Si sabe hablar. Sí, ¿no? Si te sale la voz ahí. Te da la sensación, sí. Bueno, y que le ha dedicado hoy sus primeras palabras a Álvaro Gutiérrez Baños, ¿eh? Antes de entrar aquí a la tertulia, han estado charlando un poquito, porque no se conocían. Bueno, no sé si de vista al menos. Bueno, no nos conocíamos, pero las actividades, por supuesto que le conozco y voy a sus bares. Hombre, por supuesto que todos vamos a los bares de Guillermo. Bueno, vamos a empezar analizando algunos temas en este lunes 27 de noviembre. El primero sería este, una vez más el soterramiento ha sido noticia en los últimos días, por ese requerimiento que va a hacer el ayuntamiento a Adif. Y dice la alcaldesa que si en un plazo de un mes no responden nada, irían a los tribunales. ¿Qué os parecen estos movimientos que están haciendo desde el ayuntamiento, Álvaro? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la alcaldesa, porque yo creo que hay que seguir apostando por el soterramiento del ferrocarril. Yo celebro que en Palencia no se haya cometido los errores que ha habido en otras ciudades próximas, como por ejemplo Burgos o Segovia, donde lo que han hecho ha sido optar por desplazar el ferrocarril muy lejos de la ciudad. Y bueno, están sufriendo las consecuencias todos los vecinos. Es mejor tener lo que tenemos, un ferrocarril que divide de momento, pero que en el futuro sea posible soterrarlo. Y lo que no puede ser es que se esté haciendo una obra que condenaría, que soterraría, redundantemente soterraría la posibilidad de soterrarlo. Entonces me parece muy bien la actitud que está tomando el ayuntamiento, intentar que las obras que se hagan sean compatibles con un futuro soterramiento, venga cuando venga. ¿Cómo tendría que hacerse esto? ¿Cómo podemos saber que, por ejemplo, las obras que se están haciendo ahora no son compatibles con ese soterramiento? Bueno, habría que analizarlas más técnicamente, pero así sin saber mucho. Parece obvio que una línea de alta velocidad es de alta velocidad no solo porque la locomotora corra mucho, sino porque la vía tiene muy poquita pendiente y muy poquitas curvas. Y si resulta que lo que hacen es que estas infraestructuras que están haciendo, que es un salto de carnero, que es una bifurcación a distinto nivel, la han aproximado hacia la ciudad, pues eso evita que se puedan hacer luego unas vías con muy poquita pendiente. Están aumentando la pendiente, con lo cual sería imposible luego hacer el soterramiento. Con lo cual lo que tienen que hacer es hacer ese salto de carnero donde estaba previsto, que es más lejos de la ciudad. El propio Óscar Puente, el ahora ministro de Transportes, ha reconocido que el soterramiento en Valladolid no es posible, no se iba a haber hecho de ninguna forma porque no... Y si hubiera sido posible hacerlo, ya se habría hecho. ¿Son diferentes estos dos soterramientos, Álvaro? Yo creo que sí. Yo creo que las conexiones y la forma, la estructura urbana de la ciudad de Valladolid con respecto a cómo se enfrenta la división del ferrocarril es distinta en Valladolid que en Palencia. En Palencia es más pequeña, pero creo que parte más, que divide más el ferrocarril que lo que lo hace en Valladolid. Bueno, hay que decir que incluso el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, ha exigido al nuevo gobierno de Sánchez el soterramiento del ferrocarril y otras infraestructuras, por ejemplo, la conversión en autovía de la Nacional 610, y que se termine, se avance más en el Palacio de Congresos de la Tejera. Además, es una noticia que publica hoy Diario Palentino. También reclama otras actuaciones como trabajos en la biblioteca pública, en el archivo histórico. ¿Pensáis que durante el gobierno del Partido Popular se podía haber hecho más en este sentido, en materia del soterramiento? Guillermo. Bueno, lo primero me alegra que tengamos una opinión con criterio, con buen criterio, sobre todo para este tema, ¿no? Un arquitecto, eso está bien. Y yo, vamos, simplemente pienso que yo creo que también coincido plenamente con él. Creo que es una acción que no hay que abandonar y que estaba aparcada totalmente. Tal vez, bueno, la pandemia, luego las elecciones y todo eso, y parece como que habíamos bajado los brazos. Y yo creo que no, que hay que seguir insistiendo. Y en este caso es lógico que desde la Junta, pues, apoyen a sus ciudades, ¿no? A Palencia, sobre todo una ciudad tan desfavorecida, ¿no? No solo con eso, sino con el resto de infraestructuras que dices, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos esta guerra política también, la Junta es del Partido Popular, el Gobierno es del PSOE, bueno, pues, me parece lógico, me parece lo suyo, que defiendan a nuestra ciudad en todas las infraestructuras esas, porque a mí me parecen todas interesantes, ¿no? Y lo del soterramiento, pues, le estaba escuchando a Álvaro con atención, yo no sé al final cuál es la distancia esa por la que se pelea, ¿no? Creo que al final estamos hablando de mil metros, o de, no sé, el espacio ese que es necesario para llevar más hacia allá ese salto del carnero, pero, vamos, me parece bien que Miriam esté peleando por parar, paralizar esas obras y que luego no nos lastren a la hora de hacer el soterramiento. Bueno, y más, otro reclamo que ha hecho en este caso Alfonso Fernández Mañuco es el de la Tejera, en el ayuntamiento, por ejemplo, desde Intur se han lanzado muchos mensajes, ¿no?, para que Palencia sea una ciudad de congresos, el centro de la Tejera podría servir para este tipo de citas, ¿qué pensáis de estas infraestructuras? ¿Faltan en Palencia auditorios de este tipo o espacios de este estilo? Por experiencia, te digo que totalmente, totalmente, y sé que se está trabajando y, de hecho, este año ha habido muchísimos congresos y muchísimas cosas que se han traído a Palencia, que al final ahí el ayuntamiento es importante porque, pues, tiene que haber un poco de apoyo, incluso alguna subvención, cuando vienen grupos y colectivos profesionales, se juntan a nivel nacional, ¿no?, se han traído muchas cosas, pero al final tienen un, en cuanto al número de personas, pues tienen una limitación por infraestructuras, sobre todo, dos principalmente, una, hoteles para dormir, parece mentira, ¿no?, pero hay veces que no hay plazas hoteleras para traer grupos de 700 personas, por supuesto, eso ya son muchas, o incluso un auditorio, ¿no?, muchos acaban en el Teatro Ortega porque es lo más grande que tenemos, aunque hay otros que son muy cucos y que están muy bien, y hay varios, pero son muy limitados, te lo digo por eso, porque lo conozco, al final nosotros también prestamos el servicio de catering para estos eventos y este año se han hecho muchas cosas, se han traído muchas cosas, pero para seguir creciendo hacen falta otras infraestructuras, por ejemplo, un buen auditorio más grande que el Teatro Ortega y hoteles, que eso ya es otro cantar también, claro. También hay otro espacio que es el Lecrac, ¿no?, que también se ha utilizado para este tipo de eventos en varias ocasiones. Sí, pero es muy limitado, de pequeño, sí, muy pequeñito, sí. Bueno, Álvaro, no sé, ¿dónde pondría Álvaro Gutiérrez un auditorio? No sé si en la quejera o en la quejera. A mí me parece bien que se concluya el proyecto del Palacio de Congresos, un proyecto que se empezó hace ya muchísimos años, incluso se hizo un hotel al lado que se llama Palacio de Congresos y se ha quedado ahí huérfano. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues veremos a ver si se van cumpliendo todas estas peticiones. Hay, de hecho, bueno, que os parece que Mañueco se haya unido a la petición, lo decía un poco Guillermo también, ¿no?, a la petición de la alcaldesa de que se acelere y se avance en estos temas. Bueno, pues efectivamente está bien que se avance en infraestructuras para la ciudad. Has nombrado la biblioteca, entre otros, que ha sufrido una renovación importante en el último año, que ha quedado estupenda, pero bueno, pues todo lo que sea mejorar está muy bien. Pero particularmente, estoy totalmente de acuerdo con Guillermo, tenemos un problema de aforo para conseguir un auditorio que tenga una capacidad más alta y que permita traer aquí diversas cosas que no podemos traer a nuestra ciudad. Bueno, hay otra cosa en la que está trabajando el ayuntamiento, que es en la nueva ordenanza de terrazas. Se están teniendo en cuenta las opiniones de tres pilares, ¿no? Por un lado están los hosteleros, por otro los vecinos y por otro la opinión del ayuntamiento. Y entre ellos tres, ¿no?, pues varían un poco las peticiones de limitación de horario, características de terrazas y demás. Se supone que se debería aprobar en el pleno ordinario del 21 de diciembre pero, bueno, pues estamos pendientes, ¿no?, de cómo sería definitivamente esa ordenanza. Guillermo. Hemos hablado mucho de esto. Yo sí que tengo por ahí el borrador y discrepo en muchísimas cosas sobre lo que hay. Pero, bueno, es lógico, vamos a ver, yo no me estoy metiendo con nadie. Quiero decir, los vecinos defienden su parcela, que es la del ruido, la del respeto, la del horario y tal, y yo, pues defiendo la mía. Y yo apuesto, y me gustaría que el ayuntamiento lo hiciera por la actividad económica, por ser más abierto para que los negocios en la ciudad, no solo la hostelería, sino el resto, podamos trabajar mejor y más, siempre respetando, por supuesto, unos mínimos, ¿no?, pero el horario, desde luego, que lo has mencionado, me parece patético, el horario que se propone desde el ayuntamiento. En invierno me da igual, o sea, en invierno hablar de lunes a miércoles o de domingo a miércoles, que haya que tener la terraza recogida, no sé, a las 12, como se plantea o antes, pues casi se hace de forma natural, si es que no hace falta poner horario, ¿no?, porque a esas horas en invierno no está nadie. Pero en verano, que sale, estamos hablando de que vienen colectivos, de que vengan turistas, y que salga alguien de cenar en verano, un domingo o un lunes, que salga de cenar a las 12 y vaya a una terraza y estén cerradas, pues eso es patético, o sea, eso no ocurre en ningún sitio. Cuando vamos por ahí, siempre tenemos un sitio al que ir. Meternos en un interior, pues sí, siempre es una opción, ¿no? Pero en verano hay que, por lo menos en verano, hay que disfrutar de la calle. ¿La hora de cierre de verano sería entonces la misma que en invierno? ¿Las 11 de la noche? Bueno, es que había varios planteamientos. Al final no sé lo que se está debatiendo ahí exactamente, pero sí, la idea por parte del ayuntamiento es cerrar mucho antes, para que, claro, sus socios de gobierno yo creo que no lo comparten, y por eso es el bloqueo, ¿no?, que hay a la aprobación de esas ordenanzas. Bueno, ¿a qué hora, según Álvaro, deberían cerrarse las terrazas? Bueno, vamos a ver, nos ha hablado de tres agentes que son… También pueden opinar los oyentes, que tenemos el WhatsApp abierto en el 669-22-78-75, o sea, que a ver si cae alguna llamada. Bueno, a esos tres agentes que decías, Irene, que son los hosteleros, hoy muy bien representados, los vecinos y el ayuntamiento, yo me uno a un cuarto grupo, que somos los usuarios. A mí en verano me gusta salir, me gusta sentarme en una terraza. Yo creo que es posible conciliar con un poquito de buena voluntad por parte de todos, que todo el mundo esté contento. Y, por supuesto, que tiene que haber horarios diferenciados, no tiene ningún sentido comparar el invierno con el verano. Cuando las terrazas se llenan y con el clima tan extremo que tenemos en Palencia, pues lógicamente es en verano y ese es el horario que hay que pelear. Y, bueno, pues yo entiendo que a los vecinos puede haber algunos que les molesten, pero, bueno, también se puede cerrar las ventanas. Y también se puede, por parte de los usuarios, se puede bajar el tono y el volumen. Bueno, yo creo que existe posibilidad de encuentro y a mí, como usuario, pues me gustaría que hubiese terrazas que no cerrasen a las 11 un verano. Es que es un compendio de todo eso, efectivamente. O sea, pero al final yo creo que se centra mucho en las zonas que hay, no saturadas, sino con muchas terrazas, ¿no? Siempre acaba saliendo a la palestra el salón, ¿no? Porque hay muchas terrazas y los vecinos, pues, se juntan para protestar y todo eso. Pero al final es que se está llegando al punto de que ahora mismo llega la policía a las dos y media y es que ya no es que no tengas que dar servicios ahora, sino que tienes que tenerla recogida. Recogida significaría, pues, cerrar media hora antes, 20 minutos antes, para empezar a mover sillas. Porque dicen, claro, que con los movimientos de las sillas y todo se hace ruido. La otra cuestión es, las personas que viven en el centro de la ciudad ya saben dónde están, ¿no? En el centro de la ciudad siempre hay más ruidos. O si viven en una zona de bares, pues, lógicamente va a haber más ruidos, por mucho que el hostelero intente que esos ruidos sean lo menos posible o llame la atención a los clientes, etcétera, etcétera. Mencionabas, Guillermo Molo, de que la terraza tiene que estar recogida. Es que incluso en eso hay discrepancia, ¿no? Porque ¿qué es que la terraza esté recogida? ¿Que estén las sillas ya colocadas y agujadas? Sí, bueno, es que ahí hay un batiburrillo, claro, porque incluso la ordenanza refleja. O sea, bueno, pues, el mobiliario no puede ser fijado a ningún elemento de mobiliario urbano, tipo farola, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se están tocando muchísimos detalles que hasta ahora no estaban y que no sé cómo se van a solventar de otra manera. O qué es lo que hay que recoger de la terraza, porque en algunas ciudades se dejan montadas tal cual. Pues aquí es obligatorio recogerla para por la mañana volverla a montar. Si fuera por el servicio de limpieza, bueno, pues nosotros seríamos responsables de esa limpieza, ¿no?, en este caso. Y lo de que los vecinos ya saben dónde viven, los del centro, ¿qué opináis de esto? Que es una opinión que también se escucha mucho, ¿no? Bueno, es que los vecinos del centro ya se están quejando los del salón, pues si es que ya saben lo que hay. Claro, pero también, oye, díganselo, ¿no?, a los vecinos del centro. Y yo siempre he sido partidario de concentrar. Es decir, al final somos una ciudad pequeña y cuando hacemos cosas es mejor que nos juntemos todos que andar dispersando, por ejemplo, ¿no?, que es una cosa que se hace mucho porque los de los barrios también se quejan cuando no tienen nada. El caso es que les mandas algo y también se quejan porque hay ruidos, ¿no? Entonces. Ya, que es muy difícil, ¿no?, que al final lleva a gusto de todos, Álvaro, no sé cómo lo ves. Bueno, es que al final las condiciones de entorno afectan a todo el mercado inmobiliario. No vale lo mismo una vivienda encima de la zona del seminario que una vivienda que esté fuera de esa zona, como hay gente que busca que esté lejos de la estación o de otras circunstancias, simplemente porque eligen por la circunstancia de ruido. Y eso está afectando al mercado inmobiliario y el que compra, pues también sabe a lo que se expone. Bueno, vamos a poner unos anuncios y seguimos debatiendo sobre este y otros asuntos. ¿Os gusta, Víctor Manuel? Sí, por supuesto. Sí, mucho. Sí, ¿no? Bueno, pues ahora hablamos de Víctor Manuel. ¿Y habéis estado en las manifestaciones del día contra la eliminación, por la eliminación de la violencia de género? Yo no. No, yo tampoco he estado. Bueno, ahora lo hablamos. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Ven a Ampudia, te sorprenderá. Entre Vinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad, gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Kurtidores 12, o a través de nuestra web vinoscongusto.es. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! Y con Guillermo Flores analizando la actualidad palentina. Y otra de las noticias que hemos conocido estos días es la subida salarial. Ahora hablamos del 25N, pero hay otro asunto que ha sido noticia, ya no solamente a nivel local, también a nivel nacional. La COE ha planteado una subida salarial del 3% para 2024 y 2025. ¿Qué les parece a nuestros tertulianos lo primero, esa subida? A mí me parecería estupendo si todo fuese posible, pero es que el problema, tanto desde la COE como los sindicatos, es que siempre disparan con fuego ajeno. Tenemos que los que deciden estas cosas ni trabajan ni contratan. Entonces, bueno, el 3% estaría muy bien y el 8% mejor, pero ¿da la economía para hacer todo eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, sobre todo en esta última aseveración, de que es verdad que cada vez nos dirige más gente que no sabe lo que es ser empleado o haber tenido un negocio, ser autónomo, etc. Y, perdona, se me ha ido, es que… Se le ha ido el santo al cielo a Guillermo. Sí, no, sí, lo de la subida. Yo creo que es poco, hay que subir más. Evidentemente, lo que se gana, el sueldo mínimo, es poco. Hay que subir más a la gente que trabaja bien, a la gente que trabaja bien, que esta es la segunda parte. Porque eso no es lo normal. No es lo normal. Al final, un empresario, la gente se piensa que es que nos forramos, ¿no? Y al final, un empresario, al final, las cuentas de… Imagínate un comercio que tiene dos empleados, es que ese mes está ganando 1.500 euros, 2.000 euros, está ganando el sueldo. Entonces, ¿qué significan subir los sueldos, subir la energía, subir todo lo que está subiendo? Pues que al final no tenga un margen que le permita sobrevivir. Lo que llevaría a subir los precios, ¿no? O sería lo normal. Cuando suben los sueldos y sube todo, lo normal es que suban los precios. Por ejemplo, en el caso de los bares, ya lo hemos dicho. O sea, si tengo que pagar más a los empleados, si me cuestan más toda la materia prima, todo lo que compro, la energía, todos los servicios en general, ¿qué va a ocurrir? Pues que las cañas, en lugar de costar 2.20, pues se van a poner en 3 euros. O como pasa en Europa, que sí hay muchos sueldos muy altos, pero también el alquiler y el coste de la vida es mayor. Entonces, al final, yo creo que vamos a eso. Porque, efectivamente, decir que alguien pueda vivir con 1.200 euros, pues, hombre, a mí no me gustaría decirlo, ¿no? Entonces, la subida, pues me parece contenida, pero a lo mejor es que no se puede más. La gente se piensa que, lo que decía Álvaro, que podemos poner aquí un 8, un 10%, venga, para arriba. ¿No pensáis que es un 3%? Lo han dicho los propios empresarios. En principio no tendría por qué pintar mal, ¿no, Álvaro? Bueno, yo me reacciono en lo que digo, que ojalá pudiese ser más, pero es que al final lo que manda es la situación económica. Y estoy muy de acuerdo en eso que dice Guillermo. A lo mejor resulta que un sueldo para determinado trabajador es muy escaso, pero para otro no. Bueno, es que algún, efectivamente, no se merece ni la mitad, ¿no? Y otros merecen que suba, pero claro, no puedes hacer todo de forma lineal. Normalmente en una empresa debería de funcionar así. Es decir, alguien que tiene valía, pues, se sienta con el jefe, habla con él, negocia, intenta ganar más, y el empresario, si puede, se lo dará, o si no, se quedará sin él y él irá a otro sitio, ¿no? Para mí esa es la base de todo. Hablaba Guillermo de esto, ¿no?, de la economía, de mover la economía. Acabamos de tener el Shopping Day y hoy es el Cyber Monday. Yo no sé si estáis muy puestos en esto, pero, bueno, habéis ido de compras estos días, habéis comprado, habéis notado que se ha dinamizado un poquito más el comercio palentino, o seguimos, pensáis, de capa caída. Yo en fin de semana no tengo mucho tiempo, pero sí que sé que el nuevo rollo Shopping Day de Palencia Abierta, pues, parece que, por lo menos lo he visto aquí y también lo sé por mis compañeros, porque yo estoy en la directiva esa, parece que ha ido bien el formato, ¿no?, porque, claro, íbamos pegados al Black Friday y parece que quedábamos en un segundo plano, ¿no? Con esta nueva acción, pues, por lo menos sí que se tiene un poquito más de visibilidad las compras, para evitar las compras por Internet, que es lo que más se da, desde luego. Claro, los comerciantes dicen que se compra muchísimo por Internet, sobre todo en Palencia, ¿no?, y que, además, como tenemos tan cerca Valladolid, pues, la gente tiende a ir más a Valladolid porque hay más centros comerciales, hay, parece que más oferta comercial, ¿qué pensáis de esto? Bueno, yo no sé exactamente por qué este fenómeno ocurre en Palencia, y lo voy a comparar con una ciudad que he conocido, que es Pontevedra, 78.000 habitantes, como Palencia. Ya hemos hablado de Pontevedra, hay quien la interpeló alguna vez. Y al lado, Vigo, 200 y pico mil habitantes, más cerca incluso que Valladolid y también con centros comerciales muy grandes, y Pontevedra no ha perdido los comercios tanto como ha perdido en Palencia. Entonces, bueno, pues, habrá que analizar a ver qué otras causas hay. Y con respecto al Black Friday, yo reconozco que al final he claudicado. O sea, este año he ido y hoy aprovecharé en el Cibermonday para comprar cartuchos, y el año que viene creo que hasta me comeré el pavo el día de Hacienda Gracias, porque cada vez vamos claudicando más a esto. ¿Cuánto te puedes ahorrar entre comprar unos cartuchos, por ejemplo, de tinta para una impresora ahí en el Black Friday y fuera del Black Friday? Exactamente, un 33%. Sí, ¿no? ¿Qué es el descuento de...? Un 3x2. Yo he dicho que no, pero sí tengo que reconocer que también necesitaba un aparato electrodoméstico y fui a buscarle. No le había, pero efectivamente, porque igual iba a estar un 25% más barato, ¿no? Entonces, pero bueno, porque me vino en ese momento el punto, ¡Ay, necesito esto! Pues voy a mirar, a ver, ¿no? Sí, ¿no? Pues es algo que nos tiene atrapados a los que somos consumistas. Yo me incluyo, ¿eh? Total. Bueno, por cierto, ¿y en lotería? ¿Cuánto vais a gastar en lotería este año? Que ha aumentado la consignación un montón en los últimos... Lo publica hoy Diario Palentino. En los últimos 20 años, la consigna por Palentino ha aumentado de... Hasta los 7 décimos, son 3 más que en 2020. Yo no soy de lotería y por el VAR, pues me ha tocado tener un número, también por colaborar con las administraciones de lotería. A la gente en general le gusta, también es un compromiso, ¿no? Y realmente es lo que acabas cogiendo, los números de los establecimientos en los que entras, intentas no perderte donde más entras, porque luego se te puede quedar la cara de bobo, ¿no? Pues estoy todo el día tocado y no tienes el número, pero no soy, no soy de lotería. Y además, sé que hay gente que juega muchísimo, incluso más de lo que tiene. Quiero decir, hay gente que vive, como decíamos antes, con un sueldo apretado y va juntando, va juntando en tres meses lotería y dice, pues yo juego 2.000 euros. Y te queda diciendo, madre mía. Pero bueno, respetable, yo no me meto con eso. Valencia es una de las provincias que más va a gastar este año. No sé si en la segunda solamente por debajo de salida. Y donde menos toca, porque tenemos muy mala suerte, ¿no? Por lo visto. Habrá que jugar más, entonces, ¿o qué? Álvaro. Bueno, pues yo tampoco soy, no me gusta nada el tema de la lotería, pero por herencia juego, porque mi padre estaba abonado a un número y al final, bueno, lo juego yo en representación de todos mis hermanos, así que me veo todas las semanas yendo a por la lotería. Y igual que tú, Guillermo, yo también solamente compro aquellos que, si tocase, me daría mucha rabia, es decir, los imprescindibles. Y me temo que son mucho más de siete décimos. Sí, mucho más de siete décimos. Sin querer, es que te lo voy a llegar a ver que tengo. Pues me he comprado bastante. Luego te juntas el día 22 con una baraja de décimos. Sí, sí. Bueno, pues, oye, enhorabuena y mucha suerte, sobre todo a los que se juegan todo ese dineral, que es un dineral, ¿eh? La verdad es que luego, oye, si te toca, pues genial. Y además mucha gente compra también por eso, ¿no? Y si toca, a ver si va a tocar y yo no he comprado. Bueno, por cierto, el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, ¿qué os parece esta lacra social? ¿Cómo se atiende en Palencia? Y no sé si se está haciendo lo suficiente, ¿no?, por parte de las administraciones, para terminar con ello. Bueno, yo lo que veo es que, no sé si en Palencia o en general, está habiendo una concienciación muy grande. Recordemos que no hace tanto tiempo, en los años 70, teníamos gags de martes y trece, que eran los cómicos números uno y en base a una audiencia, que incluso bromeaban con este tema. Y afortunadamente, bueno, es que ni nos parecía mal. O sea, que la concienciación, pues, ha mejorado muchísimo. Y, bueno, pues, creo que, efectivamente, como es una lacra que existe, pues, todas las relaciones que se hagan para luchar contra ella, pues, me parecen justas. Me estoy acordando yo ahora de martes y trece, ¿no? En la hora de, mi marido me pega. Efectivamente, eso sería impensable ahora. Irían directamente a la cárcel. Totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos evolucionando, pero casi de forma natural. Evidentemente, todo este movimiento también extremista es lo que te hace poner un poco a la defensiva. Yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Pero es verdad que en los últimos diez años se ha evolucionado como en cien y en el último año como en los diez anteriores. O sea, de forma natural, como he visto por aquí, también es un poco, sobre todo, depende mucho de la educación, de la familia, de cómo se inculquen todos estos principios, ¿no? Pero esto sigue existiendo y, además, curiosamente, sigue existiendo en la misma línea, a pesar de que la inversión que hay en este ministerio es muy alta. Supongo, como dicen, que es porque salen a la luz más casos que antes no salían. La gente se atreve mucho más a denunciarles porque está más protegida, ¿no? Creo que he visto que había habido una aportación por parte de la Junta de un millón doscientos mil euros al ayuntamiento para esta... No sé, ese dinero supongo que no se gaste en folleto. Lógicamente se gastará en ayudas a las personas que quedan desamparadas, ¿no? Bueno, pues ahí lo deja Guillermo Flores. ¿Os gustaba Víctor Manuel? Me decíais antes, ¿no? La propia Alcález ha estado en el concierto de Víctor Manuel este fin de semana. Se ha colgado, además, una foto en redes con él. ¿Qué os parece este artista? Y con esto ya terminamos. Es un mítico, un mítico. Imprescindible, ¿eh? Pues yo recuerdo el primer tocadiscos familiar que tuvimos, esas maletines Cosmos, y uno de los tres o cuatro primeros discos que tuvimos era un single que era un villancico que era en el portalín de piedra de Víctor Manuel y estoy hablando del 69 o así, 68-69, así que debe tener un porrón de años Víctor Manuel. Madre mía, no lo vamos a buscar, se lo vamos a dejar a él. Álvaro Gutiérrez Baños y Guillermo Flores, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Muchas gracias. El nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los treinta y tres, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. En el comedor se sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. ¡Gracias!